Y nos acompaña un, no voy a decir viejo conocido porque es que puede tomárselo a mal, pero un político que tiene ya trayectoria, que ha estado muchas veces con nosotros y que hoy está en otro espacio, buscando un espacio nuevo. Es el ex ministro, secretario general de gobierno Marcelo Díaz, ex militante del Partido Socialista, hoy de UNIR. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por lo de no viejo. No, no. Hay que asumir. Hay que asumir. Experimentado y acarreteado, político, aunque muy joven. Bueno, este movimiento político UNIR, al cual tú te uniste después del salido del Partido Socialista, hoy, desde el fin de semana me explicabas, se agregan, se incorporan a Comunes. Comunes. Es un partido del Frente Amplio. Así es. UNIR es uno de los dos movimientos que integran al Frente Amplio. Están los partidos, RD, Convergencia Social y Comunes. Y luego de una liberación, nosotros decidimos, por un proceso de diálogo que tenemos con Comunes, incorporarnos desde hoy día, o desde el sábado más bien que tuvimos nuestro Congreso Nacional, el tercer Congreso Nacional, ya con militantes formales del Partido Común. Y estamos muy contentos de la decisión que tomamos. Ahora, estamos hablando de partidos, porque antiguamente los partidos eran masas de gente. Los partidos son cosas chicas hoy día. Así es. ¿Cuántos militantes tenía UNIR el viernes pasado? ¿Cuántos tiene Comunes con ustedes adentro hoy día? Para dimensionar. Desconozco el número de militantes que tiene Comunes. Nosotros teníamos entre 200 y 300 militantes. Pero yo comparto contigo esa aseveración. Hoy día tenemos un sistema de partidos muy fragmentado. Entre otras cosas, la decisión de ingresar a Comunes tiene que ver, por cierto, con las conversaciones que tuvimos con su presidente, Marco Velarde, con su secretario general, Josefina Villar, que fueron, yo diría, capaces de generar un clima muy fraterno, de mucha coincidencia sustantiva respecto a los desafíos que tenemos como país y como gobierno, porque ambos somos parte del Frente Amplio. También una convicción, que creo que en especial dentro del Frente Amplio común es quien más ha cultivado esta reflexión. Y es que el Frente Amplio tiene responsabilidades que van mucho más allá de su propia historia. Porque es una coalición, probablemente uno podría compararla con lo que fue la ESA y los tiempos de Frey Montalva, que en muy poco tiempo se convirtió en un actor político capaz de llegar a la primera magistratura del país, de que el presidente de la República hoy día sea un militante del Frente Amplio. Entonces eso demanda de la fuerza del Frente Amplio una responsabilidad mayor. Nosotros hace más de un año, tuvimos nuestro segundo congreso, pero desde antes, cuando yo todavía era diputado, veníamos reflexionando respecto de lo desaconsejable que era permanecer al Frente Amplio dividido en tres partidos y en dos movimientos. La necesidad de convergir en una sola fuerza, que no es una tarea orgánica, es una tarea política básicamente, que tiene dos sentidos. Primero, brindar el respaldo que requiere y que merece un presidente como el que tenemos hoy día, que es presidente de nuestra fila en primer lugar. Luego, a Prodignidad y hoy día la coalición que se ha denominado Alianza de Gobierno, todos los partidos que forman parte del gobierno. Sí, a Prodignidad, a su serenismo democrático. Pero también porque las coaliciones tienen que ser capaces de proyectar su plataforma, sus aspiraciones, su agenda, mucho más allá del límite de duración de un gobierno. Entonces, el Frente Amplio tiene una responsabilidad con el presidente Boric y tiene también una responsabilidad con su propio proyecto. Y en ese sentido, la reflexión que UNIR venía haciendo, de impulsar la creación de un solo partido del Frente Amplio, y hoy día fue acogida, fue mucho más elaborada, mucho más desarrollada en comunes, y hoy día es una agenda. Fíjate que el viernes, antes de que empezara nuestro congreso el día sábado, un acuerdo de la Mesa Nacional del Frente Amplio, que primera vez, formalmente, llama a toda su militancia, a los militantes de RD, de Convergencia Social, de Comunes, de Plataforma Socialista, y del propio movimiento UNIR, a avanzar en un gran proceso de unidad política, social y orgánica del Frente Amplio. Te está saltando una etapa a lo que te quiero preguntar, para unir, para entender desde la génesis, desde las bases mismas de estos movimientos, que juntan luego al Frente Amplio. ¿Por qué ustedes deciden unirse a Comunes y no a RD, por ejemplo, que es el partido más grande? ¿Tiene que ver con la coyuntura? No, no, no. ¿Por qué RD está pasando por un momento muy delicado, por lo que hablábamos? Para nada, y por el contrario, yo creo que es importante que el resto de las fuerzas políticas del Frente Amplio acompañemos a RD en este proceso. RD es un partido importante de la coalición, probablemente era el partido más identificado con el Frente Amplio, hasta antes de la asunción del gobierno. Bueno, uno tiene que, cuando hay crisis tan profundas como esta, como la que estoy viendo RD, no tiene que aprovechar las circunstancias para intentar crecer, por el contrario, tiene que aprovecharla para acompañarlos, porque van a tener que vivir un proceso complejo, de revisión, de depuración incluso, de repensar su propia identidad, y de recuperar también la imagen, que por cierto está muy golpeada. ¿Por qué eligieron Comunes? Nosotros elegimos Comunes y yo diría por dos cosas. Primero, por una cuestión de identidad. Hay mucha similitud o más afinidad entre lo que es la expresión social, política y cultural de la militancia a unir, que viene de la tradición socialista en su inmensa mayoría, pero también porque Comunes representa una alternativa de transformación popular y social que a nosotros no hace sentido. Y lo decía hace un momento, porque creo que hasta el llamado que el presidente hace, el presidente Boric, en el aniversario de la convergencia social, había más resistencia, o menos, no diría más resistencia, yo diría menos convicción y menos reflexión estratégica respecto de lo importante que es para este periodo político y para el que viene, que el Frente Amplio avance a hacer la creación de un solo partido. Y en estos momentos, más de crisis... Dijiste, perdón, Comunes que tiene una base más popular de la crítica que se le suele hacer a RD es que es elite. Elite, progresista, pero voy a decir como coloquialmente se le trata. Un partido, no se ofenda a nadie, porque no lo inventé yo, digamos. Ñuñodino. Ñuñodino en el sentido de... Puede ser peyorativo, pero no, es descriptivo a una clase media alta, acomodada, con buenos ingresos, con buenos accesos a las universidades. En fin, que ese es como el mote de RD. ¿Es contrario a eso a lo que tú me dijiste? No, no, no. ¿Van a Comunes porque es más de base popular? No, yo creo que... Primero es una caricaturización. Si uno... Yo he tenido la posibilidad, por ejemplo, de hacer campaña en la región de Coquimbo o en Valparaíso con militantes de Convergencia Social, de Reden Comunes, yo diría que son militancias bastante parecidas, bastante similares. Pero hay en la propuesta programática como un acento en la construcción de lo popular, desde lo territorial, que es muy propio de la entidad de la que nosotros provenimos también, del socialismo, que asienta mucho su presencia en las poblaciones, en los territorios, en los sindicatos. Esa construcción, que tiene que ver mucho más con lo territorial y lo popular, claro, tiene matices respecto a lo que es la expresión de Convergencia, o de Reden, que tiene un origen más universitario, pero eso no significa que su militancia, a mí me parece incluso que ese es un mote que tende a ofender incluso a la gente de Ñuñoa, los convierte en una suerte de caricatura. Ni los Ñuñoinos son una caricatura ni los militantes de estos partidos tampoco. Pero la suma, la sintesifica, te creo que una experiencia... Las caricaturas pueden ser ofensivas, pero para eso hay que tener intención de ofender, que no es la razón, y también sirven las caricaturas para configurar y armarse una idea de qué es. Todos sabemos qué significa Ñuñoa como una comuna que no es particularmente popular. No es popular. Si uno más bien es de clase media alta, acomodada. Aunque hay de todos, pero se parece también mucho a... Sí, pero es promedio. También lo habrá en Vitacura, de todo, y habrá lugares, y los condes con lugares también complejos, y también lo habrá en otras comunas de Chile. No se trata de hacer la estigmatización y poner, como se llama, cartelitos. Pero sí, uno se hace una idea, que no es la raíz popular, popular obrera, digamos, como R.D. Y eso, y eso empezaba con los que... Bueno, de hecho, la propia realidad obrera histórica de los partidos de izquierda ha cambiado muchísimo. Entonces, parte también de la transformación que hay en la política, parte importante, a mi juicio, de la desconexión que en algún momento tuvieron los partidos de la izquierda tradicional con el mundo popular, tenía que ver con eso. Tenía que ver con... Que cuesta mucho. A los partidos de izquierda en general, a las fuerzas políticas de izquierda, les cuesta mucho el proceso de adecuación a los cambios sociales. A pesar de que son los que lo empujan, pero cuando cambia el sujeto social cuesta mucho. Muchos pensamos que el sujeto social que ayudó a arribar a la dictadura en los tiempos de las protestas del 83 era el mismo que estaba vigente en el 90. Esa es la discusión, por ejemplo, de don Carlos Peña respecto del impacto de la munición capitalista en la aspiración a pretensiones de los chilenos y de las chilenas. Lo que nos costó entender, por ejemplo, por qué había tanta resistencia al cambio en educación que impulsamos en el gobierno en la presentación de Bachelet respecto al lucro y la selección del copago. Esta idea de que yo puedo elegir mi colegio. Hay cambios culturales muy profundos que hoy día son mucho más vertiginosos y les cuesta mucho. No solamente a los partidos de izquierda, corrijo, a todos los partidos recogidos. Por eso tanta desconexión muchas veces con las aspiraciones de la gente. Nos costó mucho entender por ejemplo el impacto que tiene en la vida cotidiana en las personas la inflación. ¿Cuánto le costó a la política y en especial a los partidos de izquierda? Claro, porque la inflación era un animal en extinción en Chile. No existía. Bueno. Y apareció un ejemplar y nos mordió. Exactamente. Y pensábamos que estaba extinto y lo mirábamos como parte del pasado solamente. Lo cual es una mirada frívola, totalmente frívola y desconectada con la realidad. Sin duda. Y eso era la campaña del terror. Entonces no importaba hacer retiros y en fin. Pero en fin. Ahora te incluís con unir a comunes, por lo tanto, frente amplio, por lo tanto, gobierno. Tú eres de una generación etaria un poco más y por experiencia y vivencias personales mayor que esta generación. ¿Cómo estás viendo este gobierno de tu experiencia? ¿Cómo estás viendo esta generación desenvolverse en el poder? Mira, yo creo que estamos en un momento muy complejo. Creo que hay un sedazo de responsabilidad política que debiésemos volver a poner al conjunto del sistema político. Yo recuerdo que estaba aquí como vocero precisamente haciéndonos cargo de una profunda crisis de credibilidad y legitimidad del sistema político como consecuencia de los casos Pentis o Kimmich. Cuando en ese momento el conjunto de la clase política nos pedía a nosotros que estábamos en el gobierno responsabilidad para enfrentar esos temas sin que se convirtieran en municiones de guerrilla entre gobierno y oposición. Y hoy día estamos viendo exactamente lo que aquellos que en su momento nos pidieron que no hiciéramos están haciendo, una suerte de guerra civil. Entonces, yo creo que esa guerra civil política lo que hace es dañar aún más la ya difícil o mermada legitimidad del sistema democrático. ¿Estás atribuyéndole responsabilidad hoy más a la oposición que al gobierno? En la foto del Chile de hoy ¿tiene más responsabilidad la oposición que al gobierno? Siempre va a tener más responsabilidad el gobierno. Pero la oposición también tiene responsabilidad. El rol de la oposición no es atacar todo lo que se mueva, es también contribuir a que los soportes del sistema democrático y del sistema político se sostengan. Aún así, yo creo que hay responsabilidad del gobierno. Yo creo que estamos viendo una suerte como de triple crisis. Así lo hablábamos en el fin de semana. Una que es política, de conducción, eso es evidente y más que en la agenda cotidiana del gobierno tiene que ver con el proceso político post... ¿Crisis de conducción del presidente o su gabinete? No, de conducción política de la coalición que gobierna. De los partidos. De la coalición en su conjunto. Todos los componentes. Gobierno, Congreso, partido. Lo que ocurrió con el proceso constituyente inicial es expresión de una crisis de reconducción. No fuimos capaces de conducir de manera sintonizada con las demandas de la gente un proceso de cambio. La gente quería cambio. Sin embargo, no fuimos capaces de darle liderazgo suficiente ese proceso para que arribara a un puerto seguro que era una nueva constitución. No cualquiera, una constitución que la gente pudiera sentirse reconocida, a la que no me tuviera miedo, que no sintiera que le estaban cambiando por completo al país. Segundo... ¿Y tú, que estuviste en la campaña de la PROEB y todo, no te diste cuenta en su momento que la propuesta constitucional, voy a decir con tus propias palabras, ¿le daba miedo a los chilenos? No, nos dimos cuenta. ¿No se dieron cuenta o no quisieron ver eso? Nos dimos cuenta, intentamos corregirlo con ese acuerdo que se firmó entre los partidos. Nosotros concurrimos a esa firma de cambios posibles a hacerle a la constitución si es que se aprobaba, pero eso ya era, a mi juicio, una reflexión tardía, una reacción tardía a una percepción probablemente equivocada de que el proceso estaba garantizado. Y de eso tenemos que hacernos cargo. Estoy hablando del hombre propio también, no de fuera. Por eso es que creo que hubo una crisis política de conducción que afecta al gobierno sin duda. Segundo, en la crisis reputacional probablemente muy grave, tan grave como lo fue, o más incluso que cabal, sobre todo por el impacto que genera respecto al gobierno. ¿Esto es peor que cabal? Yo creo que sí, fíjate, porque nosotros tuvimos en cabal y en Soquimich y en Penta un escenario distinto. Como gobierno, primero no teníamos oposición política. La derecha estaba preocupada básicamente de los juicios que se abrían, que terminaron incluso con un senador privado de libertad y con varios otros. Exactamente. Por tanto, nuestro interlocutor político estaba en el suelo. Hoy día la derecha por el contrario, está con fuerza, yo diría con una fuerza excesiva intentando infringirle daño al gobierno sin que tenga conciencia de que esos daños son sistémicos. Segundo, teníamos todavía cuatro séptimos en ambas cámaras, mayoría parlamentaria. Y por tanto, pudimos llevar ante nuestra agenda. Pudimos tomar decisiones, fíjate que, a propósito de la reflexión de este gobierno, nosotros siempre pensábamos en el gobierno que había que tener flexibilidad táctica, pero fidelidad estratégica. Voy a poner un ejemplo, la gratuidad. Teníamos en el seno de la mayoría una discusión si optar por un 70% de gratuidad como lo que tenemos hoy día era una renuncia o era un acto de realismo. ¿Te acuerdas de esa expresión de realismo sin renuncia? Y nosotros teníamos la convicción de que era un acto de fidelidad estratégica pero de flexibilidad táctica. No teníamos ni los votos ni los recursos. Y lo que la presidenta decidió en ese momento es que el derecho había que establecerlo, garantizarlo y vivenciarlo. Que hubiese generaciones y me ha ocurrido hoy día encontrarme con jóvenes que estudiaron y agresaron con gratuidad. Y que no podrían haberlo hecho si no tuvieran gratuidad. Exactamente. Y pasó un gobierno derecha y eso es un derecho social conquistado, es tierra conquistada para chilenos y chilenas. La gratuidad en Chile es realidad. ¿Eso es correr el cerco? Es correr el cerco, sin ninguna duda, pero es correrlo con sentido de realidad, entendiendo que hay límites de lo que es posible hacer y de lo que no es posible hacer. Entonces, esta crisis reputacional nos pega en esa posibilidad concreta de hacer cosas. Y la tercera crisis que tiene más que ver con esto que decía recién es de sentido, de visión estratégica. Nosotros tenemos conciencia de que íbamos a tener un gobierno de minoría parlamentaria no el día en que perdimos el plebiscito, lo sabíamos el día de la primera vuelta. El parlamento había quedado de tal manera fragmentado que esa realidad nos va a acompañar hasta el último día del mandato del gobierno. Y creo que quien ha tenido el sentido de que aquello es una realidad inamovible es el presidente de la República. lo ha tenido cuando ha tomado decisiones que implican rever sus propias posiciones. ¿Qué esperaríamos de un presidente que se aferre a sus mensajes de Twitter del pasado, a sus juicios sobre el pasado, o que sea capaz de tener la adoptibilidad para conducir al país? Esa evolución del presidente que tú lo mencionas como un atributo positivo, como una evolución de madurez, de realidad. ¿Ha tenido compañía de sus grupos políticos? De su coalición, sí. De su inmensa mayoría. ¿Y de sus partidarios? Yo creo que sí, fíjate, hay un 30% sólido constante en las encuestas, creo que es un... ¿La evolución de Gabriel Boric persona es equivalente a la evolución de todo el Frente Amplio? Yo creo que el Frente Amplio ha sido leal acompañando al presidente en esa evolución. ¿Pero con convicción? Porque tú notas al presidente evolucionando con convicción o con un tema táctico. No, yo creo que el presidente es genuino, así lo conocí por la oportunidad de conocerlo y de trabajar con él. Creo que es genuino en sus cambios, en sus variaciones y también en sus reafirmaciones. ¿Y lo del Frente Amplio es compañía por lealtad o por convicción? No, por convicción. Por convicción, porque hay primero conciencia de la responsabilidad que significa gobernar Chile. Segundo, porque hay conciencia también hay un acto de madurez, fíjate que yo creo que eso hay que asumirlo como tal. No es lo mismo ser oposición que ser gobierno. No es lo mismo y yo recuerdo un ejemplo que ponía mi propia experiencia de tal, yo fui diputado dos periodos, luego ministro y luego volví a ser diputado. Y mi segundo paso por la Cámara de Diputados es que mi gran diferencia, el juicio distintivo del rol parlamentario, el rol de ministro es la conciencia que tiene uno respecto de la capacidad real que tiene de empujar transformaciones, del número y volumen de transformaciones. Pero pongo de otra forma, si fuesen más adelante por alternancia en el poder propio de una democracia, les tocara a este grupo que gobierna estar en la oposición, ¿tú no crees que volverían a este identitarismo en temas como contra el TPP-11, del extractivismo, de oponerse al sistema de capitalización individual, que no volverían a los retiros, que no volverían a un montón de políticas a las cuales la gente los asocia mucho como cuando ellos fueron parlamentarios de la política? Uno no cambia su identidad, no cambia su matriz. Casi todos los ejemplos que me has puesto son ejemplos de políticas públicas, no de convicciones, no de definiciones. Pero que están anclados en una convicción ideológica. Por supuesto, esa convicción no cambia, pero uno también va estableciendo procesos de aprendizaje. Gobernar es un ejercicio tremendamente difícil. Gobernar, yo siempre he sido contrario al régimen hiperpresidencialista que tenemos y que probablemente vamos a tener, hace mucho más difícil gobernar porque los incentivos para cooperación prácticamente no existen. Fíjate que hay una, a propósito de España, perdón que me vaya para allá, yo ponía un ejemplo, le comentaba esto siempre a los diputados del Frente Amplio, que en mi experiencia, cuando mirábamos España, había un error, mirar al Podemos y no a la experiencia correcta. La experiencia correcta, si uno mira la experiencia del propio Frente Amplio, debía ser Pedro Sánchez, que desde una izquierda que se fragmentó después de la crisis, de la crisis de los indignados, le surgió el Podemos al lado y lo que hizo Pedro Sánchez fue recuperar el PSOE para disputar el territorio de la izquierda y desde ahí ha construido una mayoría de cambio social, de transformación. El Frente Amplio ha hecho lo mismo, pero desde el gobierno. Eso significaba aprendizaje, significaba aprender también de sus aciertos, pero también de sus errores y sin duda significa que en el futuro nuestros roles en el gobierno de la oposición tienen que estar permeados por esta experiencia que hemos vivido. Me parece que lo positivo también de estos procesos de cambio y quien ha liderado a mi juicio esa reflexión es el propio presidente. Marcelo Díaz, exministro, exdiputado, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ahora, político miembro del Frente Amplio desde ahora. Lo era, lo era. Pero unir también como partido. Como movimiento. Pero estamos al Frente Amplio desde el año 2020. Ahora en comunes. Muchísimas gracias, Marcelo, por haber venido. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Esperamos.